Hola a todos, soy Anne y ahora estamos probando otro gameplay aparte de los juegos de Pony y de Marvel que siempre suelo jugar aquí en el sitio de Cartoon Network, el juego de Steven Universe, el rescatacabras echámosle un vistacito jugar, selección de nivel, bueno vamos a jugar, tiene volumen me gusta mucho esta serie, creada por Rebecca Chugar a ver, dice, Steven tiene la peligrosa misión de rescatar a la cabra, solo Steven puede rescatar a Steven Jr. del templo de la montaña que está a punto de desmoronarse continuar dice, usa las teclas A y D o las flechas para correr, veamos, ah mira que bonito espacio o arriba para saltar consigue la manzana dorada para Steven Jr. ahí está arriba la manzanadora de Steven Jr. vamos a ir por ella y se ve que hay también otros objetos entre medio las representaciones de las gemas de Perla, Garnet y Amatista o Amatista o Pearl, bueno ya, ahí depende de la versión, ustedes la hayan visto las tres perlas y la manzanita a ver siguiente nivel parece fácil, echémosle un vistazo pisa los bloques dorados para desbloquear la manzana dorada no podemos llevarnos a Steven Jr. hasta no tener la manzana dorada vamos 1, 2, 3, 4 y listillo vamos, 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 deja después de todo no hay que pisar todo se nos desmorona el piso la puntuación al parecer va de acorde al tiempo que nos queda de los 100 segundos planifica tu trayecto puedo sacar solo la manzana pero las otras perlas me van a dar las otras gemas me van a dar algún tipo de punta maizón maizón, mijo siguiente nivel 1 2 3 ay, ay, 3 esto me tomará la vida oh, y al principio no vamos, 1, 2 2 aquí perdí hace un rato, ahí está planificar, planificar y veamos cuantos niveles llevamos 4 mmm, bueno, terminemos con 5 no, yo jugo un poquito más, son los 7 de primeros niveles este abajito dice recoge los escarabajos para conseguir poderes especiales, salto doble mmm, que eficaz vamos I got the beetle, dijo buen idea escarabajo Steven Junior el juego es bastante ligero no es necesario cambiar de mucho la calidad como el mar Lavender Alliance es aquí, el amarillo que dice velocidad ultra ah, se me olvidó saltar que destruye todo a mi caso oh, oh, oh oh genial hay una oculta, parece un hueito pero es perla ahí están, Garnet Amatis Pearl utiliza los bloques de tiempo para regresar utiliza los bloques de tiempo para regresar ah, mira, interesante ah, mira, interesante eh, que no se cual tiempo ah, ya, dura el tiempo, vamos entonces no son ningún poder solo una presión ¿por qué me hacen esto? ah, juegan con mis sentimientos ah, tengo la beetle esto es genial ah ah vamos a hacerlo hasta ahí quedaste ah, lo necesito vamos ah ah vamos vamos lo logré una más, una más, vamos oh, oh, enemigo ten cuidado con los pájaros gigantes y como yo los mato como los beso parece que no no me puedo agachar? no ay una gema tan sanita eso podría pasar pero a mi me gusta hacer las cosas bien vamos a por todas las gemas hace un huevito oh, me acordé de un amigo llamado huevo oh he caído eso sin tocarla buen idea este juego es extremo opa y podré salvar oh, me salve vamos steven jr ya 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 bueno, tiene una parte de plataforma y otra de puzzle está igual no está tan fácil como yo esperaba bueno, y si quieren seguir viendo este juego aquí lo pueden encontrar en la página de Cartoon Network, Juegos Steven Universe o les dejaré un enlace en la descripción si quieren continuar este juego o algún otro comenten puntúen compartan suscríbanse y todas esas cosas bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en otro en otra entrega de Anne Juega ahora para probar algunos juegos diferentes ya que mucho marble y mucho pony era repetitivo adiós